No estaba en mis planes conocerte La suerte no soplaba a mi favor Había tropezado tantas veces En pedras de mentir y traición ¿Será que hice algo bueno en esta vida Que te trajo a mí lo que yo pedí? Yo sé que alguien del cielo cuida de mí Y chito si aquí contigo soy feliz Inexplicable, inexplicable el amor Porque de pronto te transforma el corazón Inexplicable como los almas se encuentran Como yo llegué a tu puerta y como un beso lo salvo Inexplicable como es que al fin llega el amor El amor Vivía navegando una tristeza Un mundo de amargura, choro y dolor De pronto apareciste por sorpresa Y la tormenta desapareció Lo que yo fiz de buena vida Para Dios te trajo a mí todo lo que pedí Tal vez allá en el cielo Alguien me cuida y me llevo hasta ti Contigo soy feliz Inexplicable, inexplicable, inexplicable el amor Porque de pronto te transforma el corazón Inexplicable como los almas se encuentran Como yo llegué a tu puerta y como un beso lo salvo Inexplicable como es que al fin Llega el amor Llega el amor